Yo te apago el fuego Venga a decirle a mi gente que he luchado en esta vida Con miles de que te entiende hay odio y mucha envidia En este ambiente de música yo nunca puedo asistir Luchando con tanta vigor pa' poder sobrevivir Alguna gente pensaba que iba a desaparecer Porque yo llegué tranquilo a conquistar el poder Llegué y llegué a mis hermanos que tristeza a mi me dio A mi madre llorando y a mi madre preocupado Y a mi madre llorando en este nuevo comienzo Pero no te lo pretendía o bajarle con su cabeza Te quité la fuerza, yo te apago el fuego Te quité la caña pa' que no inventes Yo no estoy pegador, me gusta mi gente Ya tú ves mi hermano, estoy muy presente Te lleno a tu buquito del alma Oye, pero a ver ¡Ah, ya, 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 ya! ¡Todo bueno, bueno! Venga a decirle a mi gente que he luchado en esta vida Decirle que en este ambiente hay odio y mucha envidia Llegué a este ambiente de música y de vida empezó a sentir Y cantó con tanta víbora para poder sobrevivir Alguna gente pensaba que iba a desaparecer Porque yo llegué tranquilo a conquistar el poder Llegué a irte a mis hermanos, qué tristeza a mí me dio Al ver mi madre llorando y a mi padre preocupado Algunos que me ayudaron en este nuevo comienzo Pero no te lo pretendía, o bajarle con su fuerza Te quité la fuerza, yo te apago el fuego Te quité la caña, pa' que no inventes Yo no estoy pegado, me gustó mi gente Ya estuve en mi hermano, estoy en mi presente Te quité la fuerza yo, yo te apago el fuego Yo te quité la caña, yo pa' que no inventes Yo no estoy pegado, me gustó mi gente Ya estuve en mi hermano, estoy aquí presente Y ahora, yo te quité la cũ, yo te vayé yo Y ahora, yo te quité la caña, yo te quité la caña Que tío, que tío, que tío, que tío, que tío Que tío, que tío Clos Bentés, que tío Más malditos, me gustó mi pueblo Rubia, dile que no inventes, que yo no soy un robot ¡Lleva! ¡Órale! Vamos a cantar todo el mundo ahora, todo el mundo cantando Te quité la fuerza, te quité la caña Yo no estoy pegado, le gustó mi gente Ya estuve mi hermano, estoy aquí presente todo el mundo otra vez Te quité la... Te quité la caña, para que no inventes Yo no estoy pegado, le gustó mi gente Ya estuve mi hermano, estoy aquí presente Te quité la fuerza ¡Lleva! ¡Órale! 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 Te quité la fuerza, ¿y qué? Te apago el fuego Y te chupo la caña también ¡Quítala yo! ¡Báitala yo! ¡Apléntala yo! ¡Apléntala yo! ¡Apléntala yo! ¡Apléntala yo! ¡Apléntala yo! ¡Lleva! ¡Uh! ¡No inventes! ¡Oye contigo! ¡Apléntala yo! ¡Uh! ¡Again! ¡Miren! ¡Apléntala yo! ¡Miren! ¡No! ¡Inoro! Te quité la fuerza, yo te apago el fuego, te chupé la caña, pa' que no inventes, yo no estoy pegado, me gusta mi gente, ya sube mi hermano, estoy aquí presente. Te quité la fuerza, yo te apago el fuego, te chupé la caña, pa' que no inventes, yo no estoy pegado, me gusta mi gente, ya sube mi hermano, estoy aquí presente. ¡Gracias!